Ah, eh, 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 elviralata.com Enviralata.com Ah, eh, 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 vive pa' yo mamá Pa' yo po' dear grave y corazón de piel Pa' yo po' dear grave y corazón de piel Tú vas a ir a casa de que yo me muera Tú vas a ir a casa de que yo me muera Tú vas a ir a casa ¡Bienvenido! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí la pañita, papá! ¡La de gracia y la de aquel duque! ¡La de gracia entera me ha caído, me! ¡Se me fue la punta y yo no la vi! ¡Se me fue la punta y yo no la vi! ¡Se me fue la punta y yo no la vi! ¡Se me fue la punta! ¡Arién! ¡La rubia! ¡Será mía! ¡Personal! ¡Tibercuto! ¡Falmichero! ¡Cristupe! ¡Falmichero! 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 ¡Vamos! ¡Ay, Ariel! ¡Ay, Ariel! ¡Venórica! ¡Ay, ver! ¡Me lo dijo Ariel! ¡Oye, melo rubia! ¡Me lo dijo Ariel! ¡Oye, melo rubia! Esperanza buena, no te doy ninguna Esperanza buena, no te doy ninguna Ay, no te doy ninguna esperanza buena Como un cañón, el último cachimbo Desde el pueblo de Esperanza Suena Irving esta noche Oye 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 El cachimbo de sweet Oh, yeah El cachimbo Toma noche Oye El cachimbo El cachimbo Oye El cachimbo El cachimbo Y todo el que te gozando Ánimo, ánimo, ánimo Y esa mano Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba Chale, al tipo Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!